요 lechita bien que vamos a ver el día de hoy ya sí libro luna de plutón perfecto vamos a ver que encontramos guau hay bastante barbina de patricio jajaja vemos este Y recuerda, Patricio, alaga al cliente Haz que se sienta bien ¡Hola! Mi libro, Luna de Plutón Ya está disponible en todas las librerías de Argentina Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Guatemala Sé que te va a encantar Muchas gracias Es que la gente ya no tiene respeto, por Dios La gente ya no tiene respeto Llega a más de 250,000 pulgares arriba Menos de 24 horas ¡BOOM! ¡Mañana mismo! ¡Mañana mismo! Subo la siguiente parte en la que nos terminamos de pasar el juego ¡No creo que falte mucho! ¡Es cierto! Se supone que hoy tengo que subir video Pero si el video anterior del día pasado llegó a 250,000 likes ¡No creo! No creo que la gente haya sido tan bestia para llegar a 250,000 likes ¿Cómo están? ¡Mmm! ¡Oh, Dios mío! ¡Pfff! 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 ¡Qué! ¡Jajaja! ¡Por Dios! ¡La gente está enferma! ¡Está enferma! ¡400,000 pulgares arriba! ¿En... ¿En 15 horas? ¡Ay, Dios mío! Bueno... Bueno... Vamos a empezar... ¡Oh, Dios mío! Bien gente, estamos ya de regreso con Fernanfloo Sogame Esta vez tenemos la gorra de Luigi para parecernos al personaje Es más, voy a poner la misma cara Ya agarramos la salchichita, agarramos la dinamita Y vamos a probar lo que nos dio Dross Vamos a ver aquí el planeta de Kaiosama Es un teletransportador para el planeta de Kaiosama del norte Hola maestro Kaiosama, ¿cómo estás? Hola Fernan, lo veo triste Lo que pasa es que la batería de mi auto se malogró Y sin mi auto no puedo dar vueltas a mi planeta Y si no doy vueltas a mi planeta pues me aburro mucho Es un planeta donde no hay mucho que hacer Como ya te habrás dado cuenta Así veo, cuanto lo siento En realidad no, en realidad me gusta que estés sufriendo Porque solo Fernanfloo puede ser feliz Un carro malogrado, perfecto, ¿con qué lo podría arreglar? ¿Si le echo hielito? Vamos, échale hielo tal vez Ha sobrecalentado el carro y va a explotar y tengo que ponerle hielo Pero al parecer no funciona, ¿no? Tal vez un imán para reparar las tuercas Que se yo, tal vez si me he visto de chorizo No es necesario ponerme el disfraz de chorizo en este lugar Si, no puedo hacer nada Me imagino que en algún momento del juego Vamos a tener que viajar a estos lugares Pero por el momento hay que dejarlo así Según el mapa estoy en el lugar del troll Y a la derecha está Freddy Al que logramos ver por la ranurita Hola Freddy Mira What the fuck, pero que largo el screamer Para derrotar a Freddy Deberás darle una sorpresa explosiva Oh Dios mio Una sorpresa explosiva Y el traje de chorizo para que será Al final cabo Lo que siempre había soñado en toda mi vida Soy literalmente un chorizo Oh por Dios Vamos a ver si Freddy me asusta Mi sistema de reconocimiento facial Indica que no es Fernanfloo Pero podría tratarse de un disfraz Aumentemos la temperatura del cuarto Para ver si es Fernanfloo disfrazado O un chorizo gigante de verdad Ay Dios mio Que no... Ay Dios mio Me estoy asando Ah las cubitas de hilo Las cubitas de... Bien Fernanfloo El día de hoy he venido bastante pensativo Al parecer no se trata de un disfraz Sino de un verdadero chorizo gigante Solo tengo instrucciones de atacar a Fernanfloo Oh por Dios Bueno al parecer el traje de chorizo Ya me lo quitaron Que pasa si vuelvo a entrar O sea Que chorizos Para derrotar a Freddy Deberás darle una sorpresa explosiva O sea entiendo eso pero Mi traje de chorizo Ya se fue Valga la redundancia Al chorizo Algo tengo que hacer por esta ranurita Que le puedo ver las nalguitas A Freddy Hola Freddy Soy yo Y te veo las nalguitas otra vez A por mi una sorpresa explosiva Ay si le pongo la dinamita Vamos Dinamita Oh Que tal si la pongo con la Oh Soy un genio Una onda con dinamita Esto es lo mas estupido que he visto en mi vida Pero mira Si se puede Que bonito no? Tirasela Tirasela Aquí al fuego Oh dios mio Explota Explota Y mira y el imbecil Ya la re Wow Wow Yo no se como he venido el dia de hoy Pero he venido bastante inteligente Vamos a ver recogemos esto Que es una bomba de tiempo Que bueno Ya vamos a ver cuando lo utilizamos Y me meto en el culo Porque no se donde mas Podria caber todo esto Que estoy almacenando Porque no creo que mi bolsa Sea lo suficientemente grande Como para poder almacenar todo esto Pero bueno Tenemos la dinamita Que no le puedo Y si la pongo en el fuego Ay dios mio Casi pensé que me iba a morir No podemos meter cosas Una sopa de ramen El silbato Yo no se para que tengo el papel todavía Si el chihuahua ya lo pase Vamos a ver Aún no es el momento de usar esto Que es el control de la bomba Si le mete Que? Que? Ahora un cohete magnético Oh por dios Ay dios mio Yo no se que pasa Pero me acaba de venir una idea Y ojo que se los juro Se los juro por mi perrito Curly Que esta secuestrado por Pixo Que no he visto spoilers Es decir no he visto como ganarlo Pero me imagino que Kratos Me acuerdo que decía algo Que tenia que usar sus espadas En contra de no se que madres Así que creo que puedo utilizar el cohete con el Tengo que poner el cohete no? Vamos? Oh ahi esta Al fin llegaste Y ahora con el cohete que? Oh perfecto Perfecto muere No No Dejame Dejame Kratos tiene muy mal genio Para derrotarlo Deberas afinar tu estrategia Oh bueno pero por lo menos no estoy tan perdido Que tengo que hacer? Osea primero pongo el cohete Perfecto Y tengo que usar el co Obviamente el control del cohete no? Vamos a ver control del cohete Control Uuuu Adios Kratos Muy bien y Kratos llego a la luna A ver he recogido esto que se llama un drone con su control remoto Perfecto Y esto que es como el traje como el brazo de Iron Man Brazo de repuesto de Iron Man Hulk Buster Hulk Buster Hulk Buster Que no es la armadura con la que derrotas a Hulk A ver que tenemos que ir a hacer? Donde mas? Ya pasamos al Chihuahua Ya pasamos a Kratos Ehh Ehh Bills Y el maestro Kayo Sama no se que tengo que hacer Ya vencia a Mangle Al troll A Freddy A la banana Y es AHHHH AHHHH Y ya lo tengo Si no me equivoco aquí a la derecha esta Whiplash Y obviamente ya tengo el brazo de Iron Man Osea tengo que poder hacer algo con eso no? Hola Whiplash Por fin llegaste Fernanfloo Ahora ocúpalo Ocúpala 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 Ocupa algo por dios mio No No Ahí esta Me estoy electrocutando y me acabo de morir Es bastante raro porque tengo el brazo de repuesto de Iron Man Pero Iron Man esta adentro de la habitación de Whiplash Música Gente lo siento por lo que acabo de hacer pero estuve intentando dando vueltas por el mapa como 5 minutos con mi lente de violador Y no hallaba como pasarlo No hallaba como pasarlo carajo Pero tuve que ir al video que subí ayer Leer los comentarios Y bueno hasta que encontre la respuesta Mira lo que tenia que hacer es que yo ehh Nunca me lo iba a imaginar Tenia que agarrar la bomba de tiempo y ponerla aqui Ves? Y ahora lo que hay que hacer es Mira poner el drone por aca Es que jamas lo iba a saber Es que Dios mio disculpenme por tener que haber hecho trampa Pero bueno es que si no No lo gano nunca Ahí esta Toma niño de los globos Y justo cuando llega Explota la bomba Boom Chacalaca Nos libramos de Balloon Boy Ahora entramos Ay que paso Balloon Boy Oh mira esta tirado Que tal si nos ponemos por sus nalguitas Y lo violamos Uhhh No, no pero ya Me voy a quitar estos lentes Me voy a quitar estos lentes Porque si no Es que Es que me consume la personalidad Ahora estamos aqui Con Iron Man Agarramos a Iron Man Ya tenemos el traje de Iron Man Tenemos esto que es Que es esto Una bat Ah Esto es la bateria del carro de Kaiosama Para hacerlo funcionar Oh Dios mio Todo esto esta cobrando sentido Pero primero tenemos que ir donde Whiplash Porque es Osea primero quiero hacerlo de Whiplash Y despues vamos a ir donde Kaiosama Vamos a ver Pues ya estamos aqui Ahora nos Oh ya soy Iron Man muy astuto Pero nada te salvara Quien dice Que tengo que hacer Oh brazo de Iron Man Ahora brazo Ah lo jalo Oh esto es igual que la pelicula Y ahora Ah mira 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 Hoy esta Hoy esta Al hocico Derrotamos a Whiplash Oh Dios mio No fue mi intencion Pero ahora agarramos el traje De Hulk Como se llamaba este Hulk Buster Vamos a visitar a Kaiosama Porque yo creo que ya tengo Lo que el necesita La bateria del carro Oh Ahi esta Bingo 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 Este juego me esta encantando Maestro Kaiosama Su coche ya tiene una bateria Y de muy buena calidad Por cierto Oh Me dio Wow Por nada Ahora dare vueltas a mi planeta Una de las pocas cosas Que me divierten del universo Me parece muy bien Y nos vamos directito A donde estaba Balloon Boy Que no se ni siquiera Por que no voltee a ver que habia aqui Vamos a ver que hay aca Para Bruce Banner Que haces aqui Yo sabia Yo sabia que iba a estar Hulk No se supone que debes estar con los vengadores Y todavia tienes el descaro De hablarme Pixo me conto Que fuiste tu Quien le dijo a Nick Fury Que yo era un riesgo Para los vengadores Oh no A ver el traje El traje El traje El traje Ponte el imbecil Ay Dios mio Por que no se lo puso Por que Por que no se lo pusiste Intentar razonar con Hulk Es imposible La unica manera de derrotarlo Es usar la fuerza bruta Ay Dios mio Yo soy bruto Pero me falta fuerza Asi que por eso Vamos a poner a Iron Man Vamos a ver Creo que lo que Lo que paso mal Es que me quise poner De un solo traje de Iron Man Cuando me tengo que poner este Y despues el otro Vamos Ponte lo Ponte lo Que te pasa Dios mio Me volvio a matar Es que me falta Me falta ser mas bruto Digo bruto Ya soy Me falta ser mas fuerte No puedo Ahi esta Wow Asi era Eso ya lo habia hecho No se porque no habia ocurrido antes Vamos Vamos Hulk Vamos a ver quien gana Esta va ser la batalla épica Oh Dale Ay Dios mio que tengo que usar el puño El brazo Oh mi brazo Tengo el de repuesto Tengo el de repuesto Vamos usalo Usalo Fernan Extrangulalo Ahí esta Dale Wow Ahí esta el brazo Oh 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 Dios mio Dios mio Ahora que ya estas calmado No tendrias por allí Algún objeto que me pueda servir Tienes suerte Justo tengo estos palitos chinos Que estoy seguro te seran útiles Muchas gracias Seguire con el juego De que me sirve que me des unos malditos palitos Ah con la sopa ramen Con la sopa ramen Con la sopa ramen Sopa ramen con palitos chinos Oh perfecto Vamos a avanzar Te estaba esperando Fernanfloo Oh my god Es Freezer Y Freezer me hizo mierda Pero bueno Fernanfloo no se rinde Y lo que vamos a hacer es ahora Me imagino que para algo sera el traje de Goku No Oh Super Goku Versión Fernanfloo Oh Dios mio Ah ¿Crees que me has derrotado? Pues en teoria si no Osea ¿Quién es el que esta en el suelo? ¿Quién esta en el...? Bueno ya se paro Vamos Noo Noo Sabia que no eras rival para mi Ay Dios mio me descuarajingaron tan rapido Dios mio es que este juego a veces es tan tonto Osea es tan tonto que ni siquiera te esperas que lo tonto lo vaya a ganar Tuve que de regreso quiera volver a leer los comentarios porque no sabia que hacer Y mira hay que darle la sopita ramen a Whis Bien Esta rico verdad Ah esa cara dice que esta rico ¿Que te parece? Este platillo esta muy bueno Y siga comiendo No pense que la comida de los humanos fuera tan buena Ay Dios mio y eso que no has probado en el chorizo Osea ¿Te imaginas eso? Ni siquiera me entrenas Si no que lo que hace es darle mas fuerza al traje Y ahora cruzar los dedos porque si Le gane a... Ohhhh Veo que tus poderes han aumentado Asi que usare mi transformacion Oh Dios mio Esta es una batalla epica Ohhhh Vamos Ya esta Ya esta Ya no aguanto mas Derrotamos a Freezer Corre Y ahora Y ahora Y ahora Es como Gracias por ver el video.